Número 7. Fractum, el triturador de rocas. Triturar piedras no es un juego de niños. Estamos ante una de las máquinas vivientes más fuertes. Aunque a simple vista no lo parezca, el Fractum es el martillo más grande del mundo. Envuelto en un tubo, su puño de acero se eleva a la parte superior donde se libera hacia el suelo. El impacto de su puño de hasta 400.000 julios es 15 veces mayor que la energía liberada por el mayor martillo hidráulico del mercado. A este bicho le gustan los desafíos. Opera con una eficacia cada vez mayor a medida que la dureza de la roca aumenta. Las generaciones más potentes de Fractum pueden superar las 14 toneladas de peso y no se intimidan ante nada. En tan solo una hora puede romper entre 200 y 400 toneladas de roca pausita, granito, piedra caliza, carbón y basalto. La única estrategia viable ante esta bestia antinatural consiste en huir. Número 6. Itachi Astaco, el transformer de dos brazos. Esta abominación conocida como Astaco cuenta con dos poderosos brazos mecánicos. Originaria de Japón, esta máquina de dos brazos se dedica a la demolición rápida de estructuras que han sido severamente dañadas en terremotos o tsunamis. Y teniendo en cuenta la peculiar geografía del archipiélago japonés, el trabajo que hace es bastante importante. Entre sus habilidades está la capacidad de doblar y cortar objetos mientras sostiene otras cosas, aunque también puede agarrar a su presa con una extremidad mientras con la otra lo desmiembra. Cuando este monstruo mecánico no está furioso, trata de mantener a salvo el planeta contribuyendo a tareas de reciclaje. Pero también puede realizar acciones delicadas como sujetar objetos suaves y frágiles. Esta delicadeza le permite operar en varios campos, incluyendo reciclar y manejar artículos peligrosos. Incluso está dispuesto a rescatar personas en casos de desastre a cambio de un buen atracón de combustible. Aunque pueda salvarte la vida, lo mejor es no hacerle enfadar. Número 5. Cortadora interior BTE, la sierra iracunda. La gente suele preferir viajar en tren porque es un vehículo de transporte muy seguro, pero después de conocer a la cortadora BTE igual cambian de opinión. Esta alimaña de acero se dedica a buscar lodo y lastre contaminado de debajo de las vías del ferrocarril. Para ello cuenta con un brazo que sobrepasa los 5 metros de longitud y va más allá de las 4 toneladas. Este brazo está armado con una poderosa sierra que le permite un corte rápido y efectivo. La herramienta pesa alrededor de una tonelada y cuenta con más de 500 caballos de fuerza. Además, el brazo BTE está diseñado para sostener un sinfín de armas de todo tipo. Con ellos, retira la suciedad de alrededor de las alcantarillas y elimina la mugre bajo las vías del tren. La gente dirá que se dedica al mantenimiento para asegurar un viaje suave y seguro. Pero yo solo veo una máquina maldita con un arma aniquiladora en el brazo que si quisiera podría cortar en dos el vehículo en el que viajo. Número 4. Le Torneo G175. La trituradora impasible. Los vecinos del pueblo canadiense de Mackenzie no tuvieron más remedio que pactar con este gigante de acero para que limpiara su valle de árboles después de que fuera inundado por la construcción de una presa. A medida que este demonio amarillo camina, usa la fuerza bruta de los motores para golpear los árboles con su brazo frontal. Observad cómo de forma impasible su macabro rodillo de pinchos oxidados destroza los troncos mientras avanza. Este siniestro monstruo de acero pesa nada menos que 175 toneladas y sobrepasa los 17 metros de longitud total. El Pentágono tuvo que solicitar su ayuda para combatir a las guerrillas comunistas en Vietnam. La espesa maleza era utilizada por estos para el camuflaje y las emboscadas. Allí, donde los helicópteros militares no daban abasto con bombas de fuego y rociando herbícidas para acabar con el follaje, este coloso intervino arrasando más de 130.000 metros cuadrados entre el desayuno y la cena. Finalmente, debido a su poder destructivo y su insaciable apetito de combustible, el coloso fue desactivado y esperemos que no vuelva a ser rearmado. Número 3. Cortadora de árboles rey escorpión, el troll finlandés. Esta bestia se pasa la vida recorriendo bosques remotos en Finlandia. Aquellos que han sido testigos de su actividad cuentan que alcanza una longitud total de 30 metros y varios expertos calculan que su brazo tiene la fuerza de una grúa de 250 kilonewtons. El rey escorpión es capaz de llevar a cabo él solo lo que suele requerir un equipo entero de leñadores con sierras y cuñas. Posee un brazo extensible que puede caer y moler un árbol de hoja perenne en cuestión de minutos. Al final del brazo hidráulico está el cabezal que hace todo el trabajo. Cuando el árbol es cortado por la cuchilla afilada, también en la cabeza, pequeñas sierras despejan las ramas del tronco y finalmente el árbol se corta en pedazos y longitudes deseadas. Es tan rápido que da miedo dejarlo solo. En un solo día puede acabar con un bosque entero. La empresa que inventó esta máquina debe ser amante de los árboles, porque si lo que querían es una máquina que coma árboles, lo consiguieron a la perfección. Ella sola es capaz de hacer frente a todo, desde el recorte de bosques hasta la cosecha en líneas. Además, las ocho ruedas accionadas le permiten moverse por casi cualquier terreno y no se detiene ante un poco de barro como otras. Por lo que si te topas con uno de estos, será mejor que corras, ni se te ocurra subirte a un árbol. Número 2. Máquinas Nautilus. Los tres leviatanes marinos. Aunque se han dejado ver en otras partes del mundo, en el continente oceánico es donde más se les ha visto operar. Tras cinco años de construcción, tres poderosas máquinas submarinas serán utilizadas para extraer oro y nódulos de mineral de hierro en una plataforma marina de Papua Nueva Guinea. Tres máquinas enormes, que pesan entre 200 y 300 toneladas y miden hasta 7 metros de altura, funcionarán a 1.600 metros de profundidad sobre el lecho marino. Cada una de ellas es ya de por sí una gran amenaza, pero cuando trabajan en equipo se vuelven peligrosamente eficientes. La primera de ellas, la cortadora auxiliar, se estima que llega a pesar 250 toneladas y se encarga de desgarrar el lecho marino para crear bancos donde sus hermanos puedan operar con facilidad. La segunda se la conoce como cortadora a granel y es la más agresiva de las tres. Cuando trabajan en equipo, este armatoste se encarga de pulverizar el terreno con su rodillo dentado. Aunque la cortadora auxiliar colabora a la hora de desgarrar la superficie, es la cortadora a granel la que se encarga de hacer pedazos las rocas. El último de los tres hermanos, la máquina recolectora, se encarga de extraer mediante bombas internas los materiales que sus dos hermanos van produciendo con sus rodillos dentados. De esta manera, este trío mecánico encuentra minerales en el fondo marino donde la calidad es mucho más alta que en tierra. Todavía se desconocen los posibles impactos ambientales de la minería experimental en el fondo marino, pero algunos afirman que ahondar en la corteza oceánica podría producir terremotos. Número 1. Bomba de varilla. La extractora de oro negro. La civilización humana pactó con estas bestias hace 100 años para la obtención del bien más despreciado en la actualidad, el petróleo. Afortunadamente, a este pacto no le quedan más de 50 años. La energía de esta máquina proviene de un motor eléctrico que moviliza la unidad mediante sistemas de engranajes y correas, y con un balanceo tranquilo pero constante, bombea el subsuelo extrayendo de media 40 litros de una mezcla de agua y petróleo crudo en cada movimiento. A simple vista, este vástago mecánico no es tan impactante como el resto, pues no es capaz de hacer otra cosa que extraer petróleo y desde luego no parece nada amenazador. Sin embargo, si no fuera por esta máquina infernal y por el petróleo que se obtiene gracias a ella, la gran mayoría de máquinas terroríficas no podrían seguir funcionando. De este modo pasivo contribuye a la destrucción más que nadie, pues ella es la que alimenta y da vida al resto de máquinas dependientes del petróleo. Además, estas máquinas sembradas alrededor de todo el planeta tienen efectos negativos en el medio ambiente. La perforación es un proceso de alto consumo energético que libera agentes contaminantes al aire, contribuye a la deforestación y altera los ecosistemas locales. Un derrame de petróleo puede perjudicar la economía local si afecta a áreas pesqueras o agrícolas cercanas.